Daniel Alfaro, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros en este lanzamiento. Cuéntame, estamos aquí acerca, bueno, por Fiesta de la Música, ¿no? ¿Qué es un festival o es un...? ¿Qué es? Sí, mira, la Fiesta de la Música es una oportunidad para que la ciudadanía goce de conciertos, en espacios libres y gratuitos. ¿Y por qué? Porque nuestro interés es promover que haya un mayor hábito de consumo cultural, de participación de la vida cultural de la ciudadanía, y para eso tenemos fechas emblemáticas. Ahora el 24 y 25 de junio toca la Fiesta de la Música. Vamos a estar acá en la explanada del Centro Cultural de la Cultura, ex Museo de la Nación. Vamos a estar en el Pasaje Santa Rosa, en el centro de Lima, en el local de Chabuca Granda, dentro de Miraflores, en cuatro campos de la UPC en Lima, y en 12 regiones del país, con más de 30 conciertos para la ciudadanía. ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Y esta propuesta de dónde nace? Nace del Ministerio de Cultura, en alianza con la Alianza Francesa, valga la redundancia. La Alianza Francesa tiene esta costumbre, tiene una semana de actividades de conciertos al aire libre, para que su ciudadanía viva una fiesta colectiva. Nosotros queremos lograr que acá en Perú exista también esa fiesta. ¿Por qué? Porque hemos detectado que solo un 6% de la población asiste a conciertos, y es una actividad muy importante para el desarrollo personal de la ciudadanía. Entonces, queremos hacer que ese 94% que todavía no va a estas actividades, no tiene este hábito, lo desarrolle. Y para eso los invitamos que este 24-25 goce de estos conciertos. ¿Y qué bandas se van a presentar? ¡Uf! Tenemos infinidad de bandas, ¿no? Luego te podemos ahí contar con especificación qué bandas son, pero lo que les invitamos es que asistan estos días, y se den cuenta de que también hay muchas bandas con mucho potencial, que a veces no las escuchamos, pero justamente esta es la oportunidad como para poder conocerlas. ¡Genial! Y es todo totalmente gratuito, ¿no? Es totalmente gratuito, porque esa es la idea, promover que la ciudadanía asista a conciertos. ¡Qué genial! Yo creo que esa es una propuesta increíble, que no nos fuimos perdida. Ya saben, amigos, en Agenda.b. Nos vemos en la fiesta de la música. ¡Gracias!